En escena se encuentra un amigo, un colega, ingeniero con gran éxito, ex legislador, diputado de la república, un gran representante, digno representante de San Francisco de Marcoeriz. Olmedo Cava, director del INDRI, 56 años de aniversario, le tocó a usted esta ocasión en la celebración. Bienvenido, Olmedo. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Olmedo. Este equipo Estella, Pedro, Virgilio, Ángel, César. Aníbal Herrera, que está en línea. Ahí está, perfecto. Hola, Olmedo, ¿cómo estás? Aníbal, un placer. Buenas tardes. Un abrazo, hermano. Igual, igual, hermano. Bueno, realmente nosotros nos ha tocado, ¿verdad? Este aniversario. Conmemoración. Muy importante. 56 aniversario. Adulto mayor. Así mismo, desde la fundación del INDRI, una institución creada en el año 1965. ¡Oh, una revolución! Así mismo, el 8 de septiembre, mediante la ley número 6, se crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y en esa, después de la, diríamos, de la apertura democrática, de la muerte del tirano, de Trujillo, se dieron apertura a varias instituciones en diferentes etapas democráticas, y que antes, unos años antes, también, se formó el INAPA. Después ya, y también, algunos gremios, por ejemplo, el CODI, el Colegio de Ingenieros, se formó en el año 1963. Tu evaluación... Y muchas instituciones de forma... A esta edad de una institución tan importante, y que tiene todavía pendiente grandes retos en la República Dominicana. Tu evaluación al... Bueno, yo creo que la evaluación es positiva, en el aspecto de que el INDRI es una institución que ha venido jugando un papel estelar en lo que es el desarrollo del país. En la época, ¿verdad?, de los gobiernos que han sucedido, en el caso, por ejemplo, del gobierno de Joaquín Balaguer, todos sabemos las improntas en cuanto a las obras de infraestructura, de presa, gran referente, grandes profesionales que estuvieron dirigiendo esa institución, un equipo de técnicos, incluso hay que valorar que en esa época, técnicos, principalmente de Europa Oriental, que se formaron allá, técnicos de primera, diríamos, primera categoría, ¿verdad?, de una formación, diríamos, sólida, muy acabada, y también técnicos dominicanos. El INDRI ha sido realmente, en su momento, la mayoría de los directivos de parte de los directores de los departamentos y divisiones especializadas del INDRI, la mayoría eran profesores de la UAS. ¿Cuántas presas tenemos en el país? Profesores de la UAS y de las principales universidades privadas del país. ¿Cuántas presas tenemos en el país en estos 56 años? ¿Cuántas nos faltan para construir? ¿Cuántos kilómetros de canales de riego tenemos en el país? En el país tenemos 37 presas, con su diferente categoría, la presa ya es grande, presa mediana, presa pequeña, tenemos diques, derivadores, tenemos reservorios, o sea, todo el sistema de almacenamiento de agua en las diferentes cuencas de los ríos y la zona baja que se produce, en verdad, esos almacenamientos. En cuanto a las obras que hay que ejecutar, hemos dicho nosotros que hay una iniciativa que tomó el presidente de la República que ha sido muy positiva y bien valorada por todos los sectores, que fue la conformación del Gabinete del Agua mediante un decreto. El Gabinete del Agua, que agrupa... ¿Quién preside, Olmedo? Perdón. ¿Quién preside el Gabinete del Agua? La preside el propio presidente. El propio presidente. Y está en la dirección ejecutiva, un gran profesional, Iván Torrenoso. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, gran profesional. Gran profesional. ¿Despacha todos los martes con usted? Todos los martes el presidente se reúne con el Gabinete del Agua, dando seguimiento a una agenda día a día y precisamente de los debates, de los análisis de eso, de que se dan, de esa propuesta, de todas las instituciones ligadas al sector, salió la propuesta de un compromiso, de un pacto por el agua que hace aproximadamente dos meses el presidente en un acto presentó de manera pública al Consejo Económico y Social para debatirlo, ¿verdad?, con las fuerzas vivas del país, el sector empresarial. Un plan al año 36. Al año 36. Un plan, ¿verdad?, que está presentado en el aspecto de la normativa, pero también en el aspecto de la infraestructura. Antes de la pregunta de César, antes de la pregunta de César, entonces enuméranos en cuanto a obras de infraestructura a proyectar de aquí al 36, ¿qué contempla ese plan? En ese pacto presentado por el señor presidente de la República, contempla la construcción de grandes presas y medianas presas. Por ejemplo, en grandes presas está la presa de Alto Yuna, eso es en Monseñor Nohuel, un proyecto que viene por años. Yo tengo años yendo a eso. Así mismo es. Está el proyecto de Amina, una presa en... Sí, una presa de tierra pequeña, mediana. Eso es, en Maho, que contribuiría, además de controlar las inundaciones con las grandes crecidas, también contribuiría asegurar el agua potable por más de 50 años a Santiago, a la provincia de Santiago. Está contemplado... Sí, porque hace frontera en esa zona y por la parte oeste. Está, perdón, contemplado la presa de Yásica, en la provincia de Puerto Plata. Años también, en lo mismo. Por años, que vendría a garantizar agua potable para toda esa zona del Atlántico del país, la parte norte, pero también para lo que es el crecimiento del turismo que necesariamente se va a dar en esa zona. Y de esa manera, tener asegurado el suministro de agua potable para las inversiones en el sector turístico. Ahora... Y otro proyecto macro... Sí, señor director, Ángel y yo somos dos abanderados de presas, de la construcción de presas. Yo creo que el país necesite, ojalá... Sí, ojalá este gobierno pueda construir todas las presas que le dé el tiempo para construir. Pero mi pregunta va precisamente a eso. Ya hablamos de que Balaguer fue un gran constructor de presas. Ahora, ¿cuántas presas pretende o tiene en carpeta este gobierno para construir en estos cuatro años, en tres años y meses, que todavía le queda a este... Bueno, Olmedo entiende que son siete, pero bien. Bueno, eh... Yo también lo entiendo así, pero vamos a coger los cuatro a la vez. En la propuesta... ¡Luz compuesto! Bueno, pero son de Domingo Paja, que tiene un jarabe bueno. En la propuesta del señor presidente, que fue bien específico, donde él planteaba de que había que hacer un compromiso, principalmente con los partidos políticos, para, si se aprobaba el pacto, darle seguimiento, igual que otro pacto, por ejemplo, el pacto de la educación, el pacto eléctrico... Pero en carpeta, ¿cuántas horas tienen? Bueno, en carpeta, bueno, tenemos, por ejemplo, la presa de Amina, nosotros pretendemos que la vamos a comenzar, claro. Nosotros también vamos a dar inicio, Dios mediante, a un proyecto que le llamamos el Complejo de Integración de la Cuenca del Yuna, que contempla desde el Monseñor Noel hasta la desembocadura, allá en Samaná, en la Bahía de Samaná, en esa parte donde tiene la desembocadura. También se contempla, ese proyecto de integración de la Cuenca del Yuna es muy importante, porque garantizaría agua potable para la provincia... Hasta para la capital. Monseñor Noel contempla agua para... contempla agua para la provincia Duarte, garantizará para la provincia Hermana Mirabal, parte de Sánchez Ramírez, contempla también el revestimiento de la mayoría de los canales que salen de la presa de Atillo, contempla mejoramiento del proyecto Aglipo 1 y Aglipo 2, que está en el Bajo Yuna, y contempla también el proyecto Aglipo 3, que vendría ya a sellar lo que son las inversiones en el Bajo Yuna. Ustedes saben que es la zona más productiva de la República. Olmedo, Montegrande... Eso yo iba a preguntar como... Montegrande, pero como usted iba, ya no va. Pero sí, pero que somos sureños auténticos, no como uno que se fue para el Cibado y no ha vuelto más. Don Olmedo, Montegrande, ¿cómo marcha la obra civil? ¿Cómo avanzan esos trabajos? ¿Usted cree que con la celeridad que lleva hasta este momento, y si el contratista, creo que es Andrade Gutiérrez, si ustedes tienen la seguridad o perciben que esa obra, ¿en qué tiempo puede terminarse? Yo quiero que tú me permitas, perdón, porque con respecto a la pregunta de César, nosotros también contemplamos lo que es la modernización del sistema de riego de ASUA, que es una tarea pendiente, que incluso... No, pero se comenzó en la administración pasada. Eso comenzó con el presidente Hipólito Mejía. En la administración pasada se dieron pasos, pero realmente no hubo avances significativos. Sin embargo, nosotros recientemente inauguramos Tres Lagunas, no sé si tú, hace aproximadamente tres semanas, Tres Lagunas, con alrededor de 230 mil metros cúbicos de agua almacenada, y estamos trabajando en Tres Lagunas más, porque lo que se pretende es modernizar. Ustedes saben que hay realmente, en la parte operativa hay deficiencia, hay que reconocer esa parte. Perdón, Pedro, que Pedro tiene una pregunta en pauta. No, ya yo la hice. Sí, pero oiga, patrón, miren lo que pasa con esas lagunas, y con el caso de ASUA. Aguas abajo de las presas que hay aquí en Baní y en San Cristóbal, cuando hay que cerrar por sequía, se cierran los canales en toda esa región aguas abajo. Esto va a salvar esa situación de los productores agrícolas que no tendrían que depender en épocas de sequía de las aguas de las presas en San Cristóbal. Claro que sí, porque tendríamos agua garantizada, almacenada para eso. En esas lagunas. En esa época, en esa laguna. Tienen que explicarlo así para que no se entienda eso. Pero además, eso va a contribuir de que nosotros podemos operar los canales, principalmente en el caso de ASUA, el canal Isura, de manera que el agua llegue más hacia la parte final. Hasta San Juan. Bueno, en ese caso de Isura, nosotros pretendemos llegar a La Charca, Estebanía y hasta Tillo. Pero bien, eso es ASUA completo. Para completar el sistema ya de ASUA. Eso vendría ya a asegurar lo que es toda la parte del Valle de ASUA, de agua. Incluso ustedes mismos pueden observar cuando van al sur, que cuando tú sales de... que cruzas ya entrando a ASUA, la zona de Atillo, se ve que realmente hay una zona que no tiene producción y es precisamente por falta de agua. Por falta de agua, claro. Y ahí terminaría ese proyecto. La pregunta de Pedro. Mira, Montegrande se está trabajando. El presidente Dios... el apoyo, ¿verdad? Para que el proyecto realmente sea culminado. 2022, dijo el presidente. Bueno, eso es el compromiso que ha asumido la empresa constructora con el gobierno y con nosotros, de que el año que viene va a terminar la obra. Se está avanzando. Nosotros siempre hemos... Jorge Fernández dijo aquí que los cuartos lo dejaron listo, en banco, preparado para que terminara la obra. Bueno, lo que quedó en banco fue lo que sobraba de financiamiento que tiene el proyecto del Banco Centroamericano, Integración Económica. Es un préstamo, es ya un financiamiento que está ahí. Como es lógico, se había consumido una parte y queda otra parte. Pero hay que buscar también la contrapartida dominicana, que fue lo que hizo el actual presidente y el actual gobierno. Ahora, en el presupuesto complementario, recientemente se aprobó una partida para contrapartida de parte del gobierno central. Y realmente, lo que falta para las inversiones, hay un compromiso y hay la disposición del gobierno de buscar ese dinero. Por ejemplo, hay que reconocer que hay una parte del proyecto que no se ha iniciado, que es lo que tiene que ver con los canales. Con los canales. Los canales. Es fundamental, porque no hace nada. Pero no hay fecha estimada de cuándo se puede terminar. El presidente anunció, sí, fecha. Agosto del 22. Agosto del 22. Agosto del 22. Si todas las condiciones... Si hay alguna venda, ese proyecto... Si todas las condiciones que marcan el desarrollo del proyecto se mantienen, porque incluso hay un componente, que hubo, por ejemplo, ahora con el tema de pandemia, que fue el caso de un material que se usa, un betumen, un material que se usa en la parte de núcleo de asfalto, que no llegó y ya fue un asunto. O sea, hay un retraso. Bueno, ahí hubo un problema de fuerza mayor en un mes y ya. ¿Ustedes no la terminan, esa planta? No, ese proyecto se va a terminar completamente en el periodo del presidente. Eso está claro. Y la idea es que... ¿Sante del 24? Totalmente, y la idea es... Con los canales incluidos. Con los canales incluidos. ¿Y el costo aproximado? Es que el costo está ahí, el costo... ¿El mismo que dejó el gobierno pasado? Bueno, hay una parte, porque es que hay una parte que no se evaluó el gobierno pasado, lo que tiene que ver con los canales. Porque ellos avanzaron la parte de Sabanayego a la primera etapa. Yo recuerdo que... La primera etapa... En el 14 la inauguraron, costó como 85 millones de dólares, o algo así. Sí, pero ahí era construir el... Pero que era parte del contrato. Es la primera fase, era parte del contrato. Eso se ha terminado ya. Eso se terminó... Pero esa parte que pregunta Pedro, es preocupante por el tema de los canales. Tú no haces nada con llenar la presa de agua. Sí. Si no vas a resolver el tema de la canalización. Lo importante es que... ¿Y dónde está eso contemplado en el contrato? ¿O hay que adentrar eso? Lo importante es que realmente, ahora mismo, se está concentrado en la presa. Pero es lógico, el presidente ha dicho, aunque se inaugure por etapa, se va a completar la obra completa. Eso es lo importante. Incluso, lo primero que se va a inaugurar, y es lo que le llaman el centro de poblado. Claro. Que son los beneficiarios... Usted tiene que avanzar. ...que fueron afectados por el proyecto. Se está avanzando. Se está trabajando, se está trabajando. Se está trabajando en un seguimiento día a día, se está dando el proyecto constantemente. ¿Qué ministerio está trabajando la parte habitacional? Bueno, mira, nosotros encontramos... La misma presa. Nosotros encontramos la parte habitacional. La parte habitacional la encontramos en una unidad ejecutora del INDRE. Pero ya eso nosotros lo terminamos. Ya le dimos, trabajamos fuerte. Ahora, hay una parte de servicio que tiene que ver con la parte de agua potable, cantidad sanitaria y demás, a que lo tiene el Ministerio de Vivienda. Que ya incluso... Vamos a pensar, Olmedo. Que incluso estaba contratado el gobierno pasado. Y se le está dando seguimiento y está trabajando en esa parte. Olmedo, las leyes de agua, te mandan a preguntar aquí... Perfecto. ¿Cuánto...? Yo sé que tú, en tu doble función, que fuiste legislador, conoces bastante eso. La ley de agua, manda a preguntar un gran amigo, Soylo, que quiere saber ¿Cuándo más o menos tú estimas que tendremos la ley de agua en la República Dominicana? Mira, la ley de aguas, igualmente que la ley de agua potable y saneamiento, son de ley fundamental. Incluso, en la propuesta del señor presidente, cuando yo le hablé de la parte normativa, precisamente está ese compromiso. Es que la ley... Ese tiene que partir por ahí. Tiene que partir por ahí la parte normativa. Además, la ley de agua es un compromiso realmente de la sociedad dominicana. Entonces... Y van bien los brasileños, están cumpliendo. No, 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 porque eso es la ley de agua, eso es nosotros aquí. Eso es la ley que está... Con el tema de Montagrande. Ellos están trabajando, están trabajando, estamos dando un seguimiento. Y bien que trabajan los brasileños. La ley de aguas... Eso no han cumplido en ningún otro proyecto, esperemos que cumplan aquí, en este. La ley de aguas... Los Gutiérrez no han cumplido en ninguno, ojalá y cumplan en este. La ley de aguas está en la Cámara de Diputados. Yo recuerdo que en el periodo pasado, en el periodo legislativo pasado, llegó a la Cámara de Diputados, pero llegó al final. Sí. Ustedes saben que... No, y Burkinebos negando para... Un proyecto llega al final ya de... Diríamos ya casi en una transición. Es entendible que eso había que dejarlo para consensuarlo, pero está dentro de la propuesta entre los 12 puntos de la reforma que el presidente plantea. Que va al ser sí. ¿Tú crees que el año que viene tendremos ley de aguas? Yo entiendo que sí, que hay realmente, hay una decisión, no solamente de los legisladores y del PRM y del gobierno, yo diría de todo, de toda la clase política. Finalmente... Hay un compromiso en esa parte. Finalmente, Ormedo, dos temas... Hay un borrador bien elaborado en la Cámara de Diputados. Los dos proyectos están muy avanzados. Y nosotros los vamos a enriquecer. Los dos proyectos están muy avanzados, los dos proyectos. Listo para que los sancione la Cámara de Diputados y el Senado. Mira, Ormedo, dos temas para cerrar. Uno, la presa de Guaguí, que el presidente tuvo que ir allí porque se puso muy molesto el senador Antonio Marte y tuvo que ir al presidente a darle la cara para el relanzamiento, el reinicio de los trabajos de la presa de Guaguí. Se termina en este periodo también y el... Perdón, en la presa de Guaguí y en la presa de La Vega de Guaguí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque el senador, también el senador Rogelio Genao, insiste en que está todo listo para renegociar con la empresa constructora. Bueno, en el caso de la presa de Guaguí, ese proyecto realmente fue contratado en el gobierno pasado. El presidente también, después de reunirse con los líderes, ¿verdad?, y todos los sectores de la línea noroeste, principalmente de Montecritte, igualmente de Santiago Rodríguez, el presidente dio instrucciones para avanzar en el proyecto. Había un inconveniente que tiene que ver con el permiso ambiental. que no se cumplió y entonces cumplía... No, y fue una fiscal y paró la obra. Claro, una fiscal paró la obra, es un proyecto que lo está haciendo EGI, lo está haciendo la empresa de generación eléctrica dominicana EGI. Yo entiendo, bueno, según lo que se, incluso en el mismo gabinete del agua que se discuten esos temas, ya eso se resolvió, ya se tiene... ¿Se está trabajando de nuevo? Ya se está trabajando de nuevo y según los informes del ingeniero Rafael Salazar, administrador de EGI, ese proyecto debe estar listo para el 2023. Ojalá. Y en el caso de Guaygui... Un proyecto de dos años, un proyecto... Un proyecto que salva las inundaciones en el bajo yaque... Contribuiría a mermar las inundaciones... Y además va a garantizar agua potable para el municipio de... de... de Sabaneta. ¿De Santiago Rodríguez? De Santiago Rodríguez. Oh, claro. Muy bien. Está contemplado en esa parte. Ya que tienen una presa pero no tienen agua, ojalá y este resuelva. En el caso de La Vega, ¿qué vamos a hacer con La Vega? Ese proyecto... Bueno, en el caso de La Vega... Hipólito invertió 30 millones de dólares y ahí están votados. En el caso de La Vega, ese otro proyecto que nosotros... Hay que reivindicar a Hipólito Mejía, señores, con algo en este gobierno. Bueno, la verdad que inexplicablemente... Ese proyecto lo inició Hipólito Mejía y realmente en el gobierno de Leonel Fernández se dio un avance muy mínimo pero en los gobiernos, en los dos periodos de Danilo Medina el proyecto fue prácticamente abandonado. No sabemos la causa pero realmente el proyecto como se dice se dejó libre. Tienen una deuda acordada. Muchas obras habían problemas judiciales con los contratistas y entonces habían acciones en tribunales que paralizaban al gobierno de continuar. Pero ese proyecto debieron definir aunque sea judicialmente. No podía dejarse un proyecto así. Tú fuiste legislador que para tú un caso judicializado tiene que llegar a un acuerdo y si las partes no logran ponerse de acuerdo pero parece que ya hay un acuerdo en proceso. ¿Cuál es la situación de La Vega? Porque La Vega sí no puede seguir con Aguentinaco. No puede seguir La Vega nada más con Aguentinaco. El presidente creó una comisión que ha estado en contacto con incluso está Ito Bisonó y el ministro de la presidencia y otros. Pongan a Rogelio Genao Pongan a Rogelio Genao en eso. Rogelio le ha dado un seguimiento Yo recuerdo que en septiembre pasado en la visita que hizo el señor presidente el 24 de septiembre el día de la Mercedes que hizo una visita a Santo Cerro fue parte de los planteamientos del senador Rogelio Genao y permanentemente le ha estado dando un seguimiento. Esa comisión tengo entendido que ya ha estado en contacto con los contratistas con la empresa La empresa quiere llegar a un acuerdo y está por ceder Y en los próximos días se va a dar un encuentro y la disposición que hay del gobierno y del presidente es que que haya un entendimiento para darle reinicio a la obra. Bueno, gracias Olmedo la verdad que tú nos has dado buenas noticias 56 años de historia del INDRI que serían coronados con la gestión de Luis Abinader y todos estos proyectos que usted ha iniciado ha anunciado Muy bien No, gracias a ustedes y estamos a disposición Dígale, anunciado y vamos a terminar Nos vamos a terminar Lo que es Yo confío que Olmedo me genera confianza Ahora hay funcionarios que por más que me digan y me digan No genera confianza Si usted ve por ahí Si usted en uno de esos caminos No me genera Si usted en uno de esos caminos se encuentra con el señor Felipe Romero Le da un abrazo Muy bien Vamos el fin de semana vamos a inaugurar dos proyectos de Mediano en la línea noroeste del INDRI El canal Juan Calvo La conexión con la presa La Piña que faltaba esa interconexión para asegurar agua a los productores principalmente la zona fronteriza de Dajabón La colonia japonesa y toda esa zona Dejen de usar el agua del acueducto Y también un dique sobre el río Yaque del Norte en la zona de Palo Verde en Jaramillo Ahí vamos a incorporar más de 35 mil tareas que yo le voy a traer Usted va a ver las imágenes y para que ustedes lo vean ahora como después que realmente ahora cómo se va a poner Envíemelo a mí que yo sí lo pongo Vamos a trabajar sobre ese tema Escuche a Olmedo y lo acompaña En el INDRI en el INDRI está cumpliendo Gracias al ingeniero Olmedo Cava por haber estado con nosotros en la tarde Felicidades en su 56 aniversario a toda la familia del INDRI RCC Media La red de comunicación más completa del país Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales arroba RCC Media RD y página web www.rccmedia.com.do Dale like comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales RCC Media RD Noticias, entretenimiento e información a un solo clic RCC Media RCC Media RCC Media